Bienvenidos a Bajo Reserva, un producto periodístico de vorágine. El poder político del senador Mario Castaño se concentra en el eje cafetero, Quindío, Rizaralda y Caldas. En esos departamentos es donde ha tenido más influencia la red de corrupción de las marionetas, un escándalo por el que se encuentran capturadas 11 personas, incluyendo al senador liberal. Sin embargo, de acuerdo con las llamadas reveladas por la Fiscalía General, el senador también tiene poder en las alcaldías de municipios por fuera del eje cafetero. Hoy en Bajo Reserva hablaremos de un supuesto secretario de despacho que puso Mario Castaño en la alcaldía de Medellín. Esa sería apenas una de sus fichas en la capital de Antioquia. Aquí comienza Bajo Reserva. Conduce Juan Pablo Barrientos. En el aparato judicial colombiano reposan cientos de miles de expedientes. En ellos se narran hechos que los poderosos darían lo que fuera para que sigan ocultos. Muchos de estos expedientes aparecen con el sello Bajo Reserva. Bajo Reserva. Vorágine, periodismo contracorriente, logró crear una metodología legal para acceder a esa información. Con esa herramienta revelaremos graves delitos, casos de corrupción y hasta crímenes atroces. Crímenes atroces. Bienvenidos y bienvenidas a Bajo Reserva con Juan Pablo Barrientos. La Fiscalía General interceptó las líneas telefónicas de unas 20 personas que integraban un grupo delincuencial organizado que lideraba al senador Mario Castaño o que eran muy cercanas a Mario Castaño, congresista del Partido Liberal. Con su influencia y poder en diferentes ministerios y entidades del Estado, los miembros de esta red criminal se dedicaban a cobrar coimas de contratos estatales que ellos mismos proyectaban y ejecutaban con empresas fachadas y contratistas a los que les cobraban porcentajes. Son muchísimos los municipios y departamentos afectados por el actuar delictivo de esta banda. Una de las llamadas que interceptó la Fiscalía en la investigación de este caso, por el que ya han sido capturadas 10 personas, ocurrió entre Juan Sebastián Vargas, exsecretario de Planeación de Manzanares, Caldas, y otro hombre que afirma que el senador Mario Castaño tiene un secretario de despacho en la Alcaldía de Medellín. Escuchemos. Mario, yo sé que es Mario en Caldas, hermano, y ahí lo felicito, porque usted está muy bien agarrado. Mario tiene tantas cosas, Juan, que tiene un secretario de despacho en la Alcaldía de Medellín. El hermano del senador Castaño se llama Iván, Iván Castaño Pérez, y es el director ejecutivo de Ruta N, una entidad que se encarga del desarrollo de negocios innovadores basados en tecnología en Medellín. Iván Castaño fue nombrado en la dirección de Ruta N por el alcalde Daniel Quintero. Aunque es un cargo muy importante en la administración de Medellín, el director de Ruta N no es un secretario de despacho, por lo que existe la posibilidad de que Mario Castaño tenga otra cuota, además de su hermano, en la Alcaldía de Medellín. Hay más conexiones entre Mario Castaño y la capital de Antioquia. Vivían Puerta Guerra es la directora ejecutiva de la Fundación de las Empresas Públicas de Medellín desde el 13 de mayo de 2021. Antes de asumir este cargo, Puerta Guerra fungió por ocho meses como directora de Buen Comienzo, que este es el programa que cuida de los niños en sus primeras etapas. La señora Vivían Puerta Guerra es esposa de José Martín Pimiento Martínez, hijo del parapolítico Mauricio Pimiento Barrera y una de las fichas de Mario Castaño en la Agencia Nacional de Minería. Otra ficha, porque hay muchísimas más, es el presidente de esa entidad, Juan Miguel Durán Prieto. Como lo reveló Caracol Radio, Mario Castaño y Juan Carlos Martínez, prófugo de la justicia y mano derecha del senador, visitaron 15 veces la Agencia Nacional de Minería entre el 8 de agosto de 2019 y el 27 de octubre de 2021. En el historial de ingresos aparece que 11 de las 15 visitas fueron al piso 10 de la Agencia Nacional de Minería. En ese piso queda la presidencia. Según el historial, 9 de las 15 visitas fueron autorizadas por el propio presidente, Juan Miguel Durán Prieto, su despacho y asesores de su despacho. En al menos 12 de esas reuniones participó José Martín Pimiento Martínez, quien como gerente de fomento de la Agencia Nacional de Minería tiene bajo su supervisión más de 120 contratos de prestación de servicios, muchos de ellos de personas recomendadas por Mario Castaño. Entre esos contratos que supervisa Pimiento está el de Jorge Ignacio Puerta Guerra, su cuñado, hermano de la directora ejecutiva de la Fundación EPM. La Agencia Nacional de Minería es una de las entidades que más aparece mencionada en el expediente judicial contra los miembros de la red criminal de Mario Castaño. Esta agencia es uno de los fortines del expresidente César Gaviria Trujillo, el padrino, padrino político del senador liberal y del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Ahí vamos poco a poco atando caos. Bajo Reserva es un podcast de Vorágine, periodismo contracorriente, una producción de Ricardo Medivil para Virtua, en la producción sonora Carlos Zanabria, locución Camila Gómez. Más investigaciones e historias en www.vorágine.co y en redes sociales arroba vorágine.co Gracias por escuchar. Gracias. 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 Gracias.